¡Cantamos, iglesia! ¡Eh! ¡Gantamos, iglesia! ¡Puesen de al lado! ¡Lebando mis manos! Aunque no tenga fuerzas ¡Lebando mis manos! Aunque tenga mis problemas ¡Y cuando levanto mis manos! ¡Oye, yo estoy en ti! ¡Un noción que me hace cantar! ¡Y cuando levanto mis manos! ¡Cantamos, iglesia! ¡Cantamos, iglesia! ¡Cantamos, iglesia! ¡Esto es posible! ¡Y cuando levanto mis manos! ¡Cantamos, iglesia! 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 ¡Cantamos, iglesia!